Ahora nos encontramos con la anfitriona de la noche, María Jody, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias por venir. Todo el show ha salido fantástico, ¿cómo te has sentido esta noche? Me siento muy bien, muy satisfecha, cada año tratamos de hacer lo mejor, cada año tratamos de mejorar el año anterior y el apoyo que tenemos de tanta gente que cree en esta causa que es Legal Aid es fantástico. Cuéntanos un poquito de qué trata la causa este año. Yo soy abogada de inmigración, pero ¿qué pasa? Yo quise combinar la moda con la causa para recaudar fondos. Entonces, Legal Aid es un programa de la Asociación de Abogados de la Florida que se encarga de buscar abogados a las personas que no pueden pagar uno. Mujeres víctimas de violencia doméstica, niños que son víctimas de tráfico sexual, víctimas de abuso en sus casas. Esas son las personas que representamos. Bueno, el show ha sido todo un éxito esta noche. Cuéntanos qué diseñadores fueron parte de este evento. Ali Shah, tenemos Erika del Prado que es la que diseñó todo esto, todas estas preciosidades. Tenemos la diseñadora Diana Schaffer de Guatemala, tenemos la diseñadora Lourdes Satencio, Felix Uriel, Andrea Rojas. Es una selección increíble de todo alrededor del mundo. Tell me, ¿cómo fue tu experiencia aquí esta noche? Oh, fue genial. Es una gran experiencia. Y siempre intento apoyar las caridades, ¿sabes? Así que estoy dispuesto a apoyar más caridades. Y lo que sea que puedo hacer, hago lo mejor. ¿Cómo fue tu colección 2016? ¿Cómo fue? ¿Qué podemos ver en esta colección? Es más como... ...a... ...verable. Y... ...a... ...a loto variación. Y... ...a loto fabricas como... ...embroideries. Y... ...de... ...dresses son... ...verable... ...to... ...difrent... ...sizes. ...1... ...dress... ... ...como... ...size 2... ...to... ...size... ...18... ...o... ...no... ...16... ...sizes... ...people... ...can wear... ...because... ...I made it in a way... ...and... ...it's all... ...I... ...a loto... ...stretible fabric... ...so the... ...different sizes... ...can fit in one... ...one dress... ...you know... ...so that's... ...all your dresses... ...are handmade... ...right? ...all handmade... ...there's like... ...thousands of beads... ...like... ...a few dresses... ...I have... ...almost like... ...50,000 beads... ...in sequence... ...Fashion Night... ...en Brickle... ...no sería nada... ...sin todo el apoyo... ...y la dirección... ...de Oscar Internacional... ...Oscar... ...fabuloso evento... ...muchas felicidades... ...como te has sentido... ...estando... ...emozionadísimo... ...porque bueno... ...hasta la voz... ...la siento un poco ronca... ...porque hemos pasado... ...una semana espectacular... ...lleno de alegría... ...lleno de espectáculo... ...por supuesto... ...esos países que... ...damos la gracia... ...diseñadores de dos partes del mundo... ...qué energía... ...a esas modelos... ...todo por una causa... ...contribuciones... ...y por supuesto... ...que esto es... ...donaciones como esto... ...cheque que están escribiendo aquí... ...es algo importante... ...que nos llena de corazón... ...saber que vienen... ...tantas donaciones como esta... ...applásemos ustedes... ...together... ...es muy importante saber... ...que todos trabajamos... ...para una causa... ...una causa que verdaderamente... ...de corazón... ...son dos personas... ...impresionantes... ...que llevan de la mano... ...Mayra Yolim... ...el esposo... ...es una gran cooperación... ...del mundo de la moda... ...que se ha unido... ...en un solo día... ...en un solo día... ...así es... ...se reunieron varios diseñadores... ...de todo el mundo... ...¿cómo ha sido poner este... ...cómo ha sido montar... ...todo este show... ...bueno... ...ha sido una cosa bien... ...por el tercer año que llevamos... ...consecutivo... ...comenzando pobremente... ...y ahora ya estamos... ...al mundo... ...que somos los primeros... ...de estar haciendo... ...Patch on Night... ...con Brickle... ...pero en un día... ...reunir este espectáculo... ...más de mil personas llegaron... ...les agradecemos... ...a todo este público... ...a ustedes... ...las cámaras... ...que siempre están... ...compartiendo con nosotros... ...muchas gracias... ...y muchísimas felicidades... ...por un honor... ...y para todos ustedes... ...los mire el próximo año... ...Ascar International... ¡Hola! Ahora nos encontramos... ...con la presentadora de esta noche... ...la reconocida periodista... ...Sandra Cosío... ...que llegó desde Bolivia... ...para presentar este show... ...Sandra... ...¿cómo ha sido tu llegada a Miami... ...y cómo ha sido presentar... ...este gran show en Miami? Miami me encanta... ...empezando por ahí... ...es ya la tercera vez... ...que presento un evento... ...aquí en la ciudad de Miami... ...el primero fue... ...la alfombra roja... ...de Premios Estrellas... ...hace varios años... ...luego fue invitada... ...por... ...el Centro Cultural Masis... ...que lideriza la señora Nilda Heredia... ...junto al Consulado de Bolivia... ...que también presentó otro evento... ...y bueno hoy... ...ha sido un encuentro... ...de la moda del mundo... ...digo yo porque... ...vimos un desfile... ...que nos llevó desde Cuba... ...Ecuador, Argentina... ...Bolivia... ...India, Puerto Rico... ...Austria... ...y muchos otros países... ...que se integraron... ...a este gran equipo humano... ...que es liderizado... ...por Mayra Yoli... ...que además obedece... ...a una causa filantrópica... ...ellos tienen esta fundación... ...que ayudan... ...a aquellos latinoamericanos... ...de escasos recursos... ...que no tienen... ...cómo recurrir... ...a un abogado... ...una asistencia... ...legal... ...cuando justamente... ...están en situaciones... ...muy difíciles... ...y complicadas... ...así que... ...yo siempre digo... ...un presente... ...a todas las causas benéficas... ...y esta vez me tocó Miami... ...y lo he disfrutado... ...lo he hecho con mucho gusto... ...trabajar con un equipo... ...con Oscar Romero... ...con Mayra Yoli... ...y todos quienes integran... ...esta familia... ...de caridad... ...haciendo un bien... ...a toda esa gente linda... ...pues me satisface... ...y me enorgullece... ...formar parte de ello... ...¿cómo te ha recibido... ...ese público de Miami... ...estaba la casa llena total? Yo creo que ha sido un éxito... ...el hecho de la respuesta... ...del público... ...como ha respondido... ...los diseñadores... ...de América Latina... ...de la India... ...de Austria... ...y de Estados Unidos... ...y más que todos... ...los medios de comunicación... ...que se dieron cita... ...a hacer esta cobertura... ...ya es tercer año consecutivo... ...que se realiza... ...el Fun Show Night on Brickley... ...y para mí ha sido un honor... ...formar parte de ello... ...en esta versión... ...y ver a tanta gente... ...latinoamericana... ...cargada de tanta energía... ...de tanta adrenalina... ...y de tanta creatividad... ...y profesionalismo... ...en la industria de la moda... Sandra conocemos tu carrera... ...y sabemos que tú eres... ...una de las periodistas... ...más internacionales... ...de Bolivia... ...que sale al extranjero... ...como embajadora... ...a representar... ...pero tú también eres la persona... ...que apoya a todos esos talentos nuevos... ...que están surgiendo en el país... ...cuéntanos con... ...con quién cuenta... ...este Fashion Show... ...algún representante de Bolivia... ...por supuesto... ...bueno... ...mi... ...profesión periodística... ...me ha ayudado muchísimo... ...me ha dado el privilegio además... ...de conocer a gente maravillosa... ...esta noche no solamente... ...invité a diseñadores de mi país... ...como Alicia Porras... ...y Erika Núñez del Prado... ...que son dos diseñadores... ...jovencitas... ...emergentes... ...de las más prestigiosas... ...en este momento ya... ...con participaciones... ...en eventos tan famosos... ...como Marilice y Novias... ...Bolivia Moda... ...y ellas hoy... ...estuvieron aquí mostrando... ...lo mejor que saben hacer... ...pero también... ...viajamos hasta Argentina... ...invité... ...a mi gran amigo Diego Vaz... ...que a propósito luzco... ...una propuesta de él... ...que junto... ...a Roxana City... ...que hace los tocados en sombrero... ...mostraron su colección conjunta... ...y fascinó... ...desde Ecuador... ...Ester Machiavello... ...con las joyas... ...que a propósito luzco... ...sus piezas de ella... ...entonces eso me ha permitido... ...un poco integrar... ...a los hermanos latinoamericanos... ...invité también... ...Adriana Medrano... ...que es una modelo... ...que vino desde Chile... ...para estar presente... ...en este evento... ...entonces... ...un poco me... ...he vuelto... ...digamos así... ...en una unión... ...de los hermanos latinoamericanos... ...por medio del talento... ...la creatividad... ...y la profesionalidad... ...que tenemos todos los latinos... ...que me ha permitido... ¡Suscríbete!